Todavía continúa muy complicada la zona del sudeste y del oeste de la provincia del Chaco. También el norte de la provincia efectivamente se cumplió el pronóstico que veníamos avisando desde la Administración Provincial del Agua, así también como el Servicio Meteorológico Nacional. Se hicieron nuevamente precipitaciones muy abundantes, muy corto lapso de tiempo. Puntualmente en esa zona del sudeste estamos trabajando articuladamente con Dirección de Vialidad Provincial, con Defensa Civil, las empresas AMEP, CECHEP, Desarrollo Social, Salud, todos los organismos, pidió el Gobernador Pepo, que estemos a cargo de esta situación porque realmente es catastrófica. La verdad que hay mucha gente evacuada, los campos nuevamente han negado y todo esfuerzo que hemos llevado a cabo de nuestra propia Administración con los equipos de retroexcavadoras, saneando los canales, interviniendo puntualmente en algunos cascos urbanos, lamentablemente con esta cantidad de agua no se ven los resultados. ¿Se han tenido que movilizar algún tipo de bombas desde aquí, desde la zona metropolitana, hacia esa zona o si ya estaban instaladas allá? Mire, gracias a Dios, a raíz de todo esto que venimos en estos meses transcurriendo, las bombas ya están en los lugares estratégicamente ubicadas, el casco agrícola ganadero donde el agua ha caído en gran cantidad, lamentablemente no escurre, por más que pongamos bombas, esta masa de agua que choca también con lo que tiene Santa Fe, una gran complicación de gran cantidad de agua que hay en Santa Fe, como así también en Santiago del Estero, tenemos que esperar de esto que escurra por gravedad a través de los canales.